Quieren prohibir bicicletas y monopatines en la Rambla. ¿Qué hago con la bicicleta, señor? ¡Métetela en el cuello! Cosas que la Intendencia comenzará a prohibir en la Rambla. Otras cosas que se prohibirán en la Rambla. Como, por ejemplo, andar en monopatín, andar en bicicleta. Cosas que van a prohibir... Ojo, hay que argumentar, ¿eh? Sí. Porque si prohíben bicicleta en la Rambla, pueden ser capaces de prohibir todo. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Los mensajes al 101-9. Cosas que comenzarán a prohibir en la Rambla, además de la bicicleta. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Cosas que van a prohibir en la Rambla. Al 101-9, mensajes de texto. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Qué otras cosas podrían llegar a prohibir en la Rambla? 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Peti, sacaron la sal de las mesas y los aderezos. No van a dejar comer grasa de tortas fritas en la Rambla. Claro, porque deja manchada de grasa la Rambla. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Quién es? Alexander. Hola. Alexander, ¿cómo te va? Bien, ¿vos, Peti? Bien, bienvenido, Alexander. Muchas gracias, Peti. ¿Te tengo que felicitar por el campeonato? Eh, no. No. Bueno. Dame el pésame. Sí, sí, bueno, lo lamento mucho, ¿eh? Me parece que nos vamos a la vez. Está con más con sentimientos. Bueno, pues tenemos TV. Sí. Alexander. Cosas que van a prohibir en la Rambla. Pescar, Peti. ¿Por qué van a... No, no, no. ¿Van a prohibir pescar? Sí, sí, te apuesto. ¿Por qué van a prohibir pescar? Mirá, con el tema de la pesca, se llena todo de plomadas en la costa y van a decir que hay contaminación. ¿Petirate, vos te gusta salir a pescar? Sí, no. No, yo compro ya el pescado ya finito. Sí. Alexander, ¿se va a prohibir pescar en la Rambla en algún lugar en particular o a lo largo de toda la extensión? No, a lo largo de toda la Rambla. Bien. ¿Por las plomadas, decís vos? Por las plomadas, contamina el plomo y tal. Bueno, puede ser también... ¿Puede ser también por la defensoría de los animales, no? También puede ser, sí. Los que están a favor del pez, ¿no? También. Pero va a salir, ¿eh? ¿Eh? Sale, sale, esa sale. Ojo que sale. Peti, ¿no te das cuenta que te van a alquilar bicicleta de Bicicletería Vázquez Jr.? ¿Compró bicicleta? No lo descarto. Le mando un abrazo a Rolo y a toda la gente de Trek. Mi bicicleta preferida. Yo voy a salir igual en la Trek. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién es? Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo te va? Bien, Peti. Un gusto hablar contigo. La primera vez. Bueno. Miguel, ¿andás en bicicleta en la Rambla? Sí, ya hace bastante que no circulo, ¿no? Pero allá en el Pinar donde vivo yo, sí, la uso muy a menudo. Bien. Miguel, ¿qué otra prohibición se viene para la Rambla específicamente? Mira, Peti, yo ahora justamente me muevo en auto. La prohibición mía sería que las chicas estén lo más discreta posible en la Rambla porque pueden llegar a provocar un accidente. De hecho, yo tuve un toque una vez justamente viendo a las muchachas. Por ver una chica que... Exacto. Ajá. ¿Vos decís que van a prohibir la utilización de mallas? Yo creo que sí, Peti. Sí. ¿Pero que se van a vestir como en Irán, como en Irán, con burgas? Es lo que yo aconsejaría, sí. ¡Ay, la puja! Estaríamos prohibiendo las mallas, sí. Exactamente. Estamos hablando tentadas en el banco, digamos, en todo el trayecto. Bien. O sea, ¿se puede utilizar malla en la playa? Exacto. Yo lo que diría es en la parte de los bancos, mirándose a la calle. Ahí está. O sea, que una vez que subís a la Rambla estaría prohibido seguir en malla. ¿Malla entera o dos piezas? No, no, entera. ¿Y dos piezas se puede usar? Sí, claro, también, sí, 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 perdón. ¿Ah, las dos? Sí. Ah, ¿no se puede usar malla? Nada. Nada. Eso también, esa ley estaría también abarcando a los hombres? No. ¿Por el tema de, no sé, zunga, un llorcito sin la ropa? Bueno, habré que verlo. Que lo vea discandio. Que se fuma un fazo y que abrigue. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Gabriela. ¿Qué haces, Gaby? Bienvenida. Gracias. Gabi, van a prohibir las bicicletas y los monopatines en la Rambla, ¿eh? Sí, disparate, estamos todos locos. No, está muy bien. Esto hay que ordenarlo. Esto hay que ordenarlo, señores. Gabi, ¿qué otras cosas hay que prohibir en la Rambla? Tomar mate. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y vos viste el precio que está la yerba? Aparte, ensucian con la... Pueden ensuciar. ¿Y vos salís con el mate? Sí. Sí. Estás demostrando que tenés plata, entonces vos estás incitando a que te vengan a robar. Tener razón, vos no me dijiste una vez que no hay que ir bien calzado o bien vestido porque... O con buen celular porque eso se supone que uno puede llegar a tener dinero, claro. Claro, y el precio de la yerba, estás gritando que tenés plata. Además, además ensucia la yerba al piso, ¿no? También. Bien. ¿Estaría prohibido en la Rambla tomar mate? ¿Cómo? Exactamente. Ahora, no sé qué voy a hacer porque yo soy de las que tomo mate hasta en invierno en la Rambla. ¿Cómo? Ah, vas a tener que bajar a la playa, me parece. Betty, ¿se puede fumar porro y no se puede hacer ejercicio? Sí. Sí. Sí, sí. Otro mensaje. ¿Legalizan la marihuana y prohíben andar en bicicleta? Siento malos pensamientos. Van a prohibir pisar la arena para entrar al agua. ¿Cómo se...? ¿Cómo? El corazón ríe, la gente sonríe. Van a cobrar entrada para ir a la playa. Uy, ¿no vamos a repetirlo esto? Porque si se cegan a dar cuenta que la entrada a la playa es gratis, la cobran. Betty, ¿me averiguás si se puede chuponear en la Rambla? Siento malos pensamientos en mi mente. ¡Nos vamos a la pausa! Divertidísimo todo. Nos vamos a la pausa. Mano lunes al 101.9. Mano lunes al 101.9. Si necesitas una mano. Mano lunes al 101.9. Al 2, 400, 8, 2, 3, 5. Momento baboso y momento me la banco. Si te la bancás, bancátela. Y si tenés ganas de babosear, baboseá. ¡Señero el campeón de la apertura! A propósito, mancha al 101.7. Hoy sorteamos la del campeón, mancha al 101.7. Bolso al 101.7. Con los 120 años del bolso, gentileza de timeout y hombro. Aguada al 101.7. Hoy juega Aguada Malvin, sorteamos la de Aguada. Aguada al 101.7. Mancha al 101.7. Bolso al 101.7. Mano lunes al 101.9.